El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, abogado Carlos Vázquez, le dijo en las noticias que por órdenes impartidas por el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachman Rique, no se le será suspendido el servicio de agua por mora a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Por lineamiento del gobierno nacional y el acatamiento que hizo el señor alcalde distrital en la no suspensión o el no corte de los servicios de agua para los estratos 1, 2 y 3, quiero decirles que efectivamente le vamos a dar el cumplimiento respectivo, pero hacemos el llamado a la comunidad de Barranca Bermeja de la importancia de pagar el servicio, como quiera que nosotros vamos a continuarlo facturando y de esa forma es decirles, paguen el servicio porque la idea es continuar generando desde la administración de aguas de Barranca Bermeja la optimización de recursos y el cumplimiento de los servicios de agua. El ejecutivo indicó que la medida se adopta con ocasión de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia conocida como COVID-19. Estamos hablando alrededor de 53 mil usuarios que se beneficiarían con este tratamiento que está dando hoy el gobierno nacional y el alcalde distrital de Barranca Bermeja. Tenemos claro que en el evento en que ya las personas, los niños y niñas como bien sabemos de los colegios públicos y privados van a estar en sus casas, eso nos lleva a que efectivamente el consumo va a ser mayor, por eso es importante el uso racional del servicio de agua. Nosotros tenemos ahí bastante rezago al respecto, estamos produciendo más o menos 72 mil 400 metros cúbicos diarios de los cuales no alcanzamos a facturar ni el 30% de los mismos. Sin embargo, el gerente Vázquez instó a la comunidad a tener la cultura de pago de los servicios públicos y especialmente con el servicio del preciado líquido a fin de mantener el equilibrio financiero de la empresa. Decirles, invitarlos nuevamente a que por favor paguen el servicio, es una idea, es un propósito del de aguas de Barranca Bermeja poder cumplir con todas sus obras y de esa manera se le puede dar cumplimiento al mismo. Concluyó el funcionario invitando a la ciudadanía a adoptar todas las precauciones impartidas por el gobierno a fin de controlar propagación de la pandemia.